Desde la Plaza de Olívar de Bogotá estamos informando la marcha que se concentra durante este miércoles. Las razones existen en contra de las declaraciones de Gustavo Petro a través de su red social X y justamente nos encontramos no sólo con un candidato a la alcaldía de Bogotá, sino quien fuera ministro de defensa en la administración anterior, la de Iván Duque, Diego Molano. Bueno, Diego, cuéntenos un poco de su percepción de lo que fueron primero esas declaraciones de Gustavo Petro y de lo que está sucediendo entre Israel y Palestina. Solidaridad con el pueblo y la nación de Israel. Todo país, todo gobernante debe rechazar el terrorismo, venga de donde venga. Preocupa de forma grave que en Colombia vayamos a dificultar todo el proceso de relaciones con Israel que ha sido una nación aliada. Eso tiene efectos directos en debilitamiento de nuestra fuerza pública y el presidente tiene que considerar que ese debilitamiento va en contra de la soberanía y de la protección de los colombianos. ¿Qué tipo de represalias puede existir por parte del Estado de Israel? Usted que fue ministro de defensa justamente con esa ruptura, como se ha mencionado, de lo que podría ser la relación diplomática con ellos. Es que Israel ha sido una nación aliada. Hoy los principales aviones de superioridad aérea, CAFIR, dependen de un convenio con Israel. La vida de los pilotos está en riesgo. La protección de las fronteras, contrato recientemente organizado para la frontera de Venezuela, y la frontera en Arauca y Norte de Santander se vería debilitada. Hoy el 60% de los fusiles que cargan nuestros soldados tienen que ver con Israel, con piezas de Israel. Pero adicionalmente la inteligencia y la ciberseguridad ha sido pieza fundamental de la cooperación. Si se pierden esas capacidades, se debilita nuestra fuerza pública. ¿Qué percepción para usted genera el que las últimas declaraciones del actual presidente hayan sido a través de una red social y no se haya comunicado a través ni de un comunicado de prensa, valga la redundancia, o a través de algún medio de comunicación? Un presidente tiene que gobernar con todos los canales, democráticos y oficiales. No puede hacer diplomacia por Twitter, que lleva a este tipo de relaciones que quiebran relaciones y cooperación histórica. No puede, por Twitter, enfrentar a todo tipo de vituperios, a todos los ciudadanos, a los que lo odian, a los que no lo odian y genera incentivos. Que terminaron, por ejemplo, con ese tipo de trinos en el ataque a un medio de comunicación como fue Semana. Por eso en Colombia tenemos que exigirle al presidente que asuman las riendas del gobierno como debe ser, respetando la democracia, respetando las instituciones y mucho más, respaldando las elecciones porque el trino también le está sirviendo para intervenir en política. Y eso está haciendo aquí en Bogotá. Él quiere imponer un candidato como Bolívar y no se lo vamos a permitir. ¿Cómo se podrían subsanar justamente esas declaraciones de Gustavo Petro y las respuestas que también incluso le dio al embajador de Israel, Gali y Degas? Aquí la pregunta de fondo es por qué Israel toma la decisión de parar las exportaciones de seguridad. ¿Qué sabe Israel de las relaciones que puede estar estableciendo Colombia con países que Israel considera enemigos porque protegen a grupos terroristas como Hamas? Esa es la pregunta de fondo. Con esa declaración del presidente Petro de no rechazar el terrorismo, colocó a Colombia del lado de todos los países parias del mundo. Y los colombianos exigimos que nuestra nación sea soberana y esté donde debe estar, del lado correcto de la historia, del lado de las naciones que hacen respetar la democracia. Diego, ya usted también hablando de lo que va a ser su candidatura a la alcaldía de Bogotá, ¿qué propuesta tiene usted en materia de seguridad? Por ejemplo, creo que estábamos mencionando también, reiterando que usted fue ministro de Defensa. Bogotá está hecho un caos hoy, los ciudadanos vienen bajo miedo, en pánico, de que un hijo pueda salir a la calle, de que una mujer sea acosada en el Transmilenio y que las bandas se tomen la ciudad con el microtráfico, quitándole el futuro a nuestros niños. Cuatro propuestas, más y mejores policías. 3 mil policías que irán a cuidar el Transmilenio para proteger a las mujeres, policías que irán a los colegios para combatir la delincuencia y especialmente recuperar parques y colegios para las familias y no dejárselos a los jíbaros. Vamos a crear una mega cárcel para llevar a esos delincuentes que afectan a los bogotanos. Se quedan allá quienes atracan y roban de forma permanente y los ponemos a trabajar por la ciudad. Y vamos a hacer un programa totalmente diferente a lo que quiere hacer el presidente Petro. El presidente Petro le quiere pagar a los delincuentes por no matar. Yo le voy a pagar a las 500 mil familias más vulnerables que tienen hijos jóvenes para que esos hijos, 500 mil pesos mensuales, estudien, emprendan o trabajan. Los valores donde debe ser. Bueno, estamos hablando justamente que también las marchas que se originaban hoy no solo era por las declaraciones que le había dado frente al Estado de Israel, sino también por cómo es ustedes en la oposición al actual presidente. ¿Qué otras dificultades ustedes ven en el actual gobierno nacional? Es que la elección del próximo 29 de octubre, que tenga claro los bogotanos, los colombianos y todos aquellos que vamos a enfrentar estas elecciones, no es solo de un alcalde que tape los huecos solamente o que ponga más policías. Es para defender la democracia que está bajo amenaza. Una amenaza por la inseguridad que ha propiciado al presidente Petro. Una amenaza en nuestro bienestar por reformas como la salud, por un potencial apagón. Por eso en mi caso, Diego Molano como alcalde, que tengo la experiencia para enfrentar esas crisis con decisión, con el carácter para enfrentar. Soy el único que he hecho oposición al presidente Petro y sus intenciones de arrodillar a Bogotá. No se lo vamos a permitir. ¿Ha tenido la posibilidad de hablar con Iván Duque respecto a todo lo que ha venido sucediendo? Yo terminé el gobierno con el presidente Iván Duque hace ya casi más de un año. He tenido conversaciones con él, pero inicié este proyecto con una recolección de firmas, 117 mil firmas, con un movimiento de centro derecha, y lo digo con orgullo, una centro derecha que defiende la economía, la seguridad, pero también defiende a la familia, a la vida, a las instituciones y especialmente a nuestros soldados y policías. El 11 de agosto del año 2020 se firmó el Tratado de Libre Comercio con Israel. ¿Usted cree que se puede haber afectado próximamente esos puntos que se trataron ahí, de bajar los aranceles incluso para la importación de alimentos agropecuarios? Ese es el problema de trinar en calenturas que afectan relaciones económicas, militares y de seguridad, como en el caso de Israel, un Tratado de Libre Comercio que puede ser muy positivo. Hoy Israel es una potencia en temas de tecnología, es una potencia en agricultura con tecnología, y eso significaría una gran oportunidad para Colombia. Imagine usted lo que se puede significar para la ganadería, imagine lo que puede significar para los productos de exportación de Colombia. Por eso uno no puede gobernar a punta de trinos, uno gobierna con seriedad, con responsabilidad y especialmente teniendo en cuenta las relaciones históricas que tiene Israel con Colombia. Diego, para finalizar, ¿cuál es ese llamado que usted le hace al gobierno nacional y también a opositores para lo que está sucediendo justamente ahora? Hacemos un llamado al gobierno nacional que no siga lanzando globos para distraer la atención de las fallas que tiene Colombia. Hablan de Israel y de Hamas, pero aquí estamos entregándole el país a las disidencias de las FARC. Son globos los que presenta este presidente para que no se lleve a la discusión. Temas de fondo, ¿cómo vamos a hacer con el cese bilateral con las disidencias de la FARC, donde siguen atacando soldados a policías, destruyendo estaciones de policías en los municipios de Colombia? ¿Cómo vamos a lograr que se recupere la seguridad? Esas son las discusiones de fondo que el presidente evade con estos globos. Diego, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a Diego Molano, exministro de Defensa en el gobierno de Iván Duque, que justamente fue el anterior, y también en este momento...